Lo más reciente en deporte. A continuación, la información. El abanderado de la delegación de Guatemala, Kevin Cordón, emprenderá el viaje hacia Francia el 15 de julio. Ya pasé el tema de preparación general. Fueron dos meses muy fuertes. Estoy en una etapa donde me concentro más en el aspecto táctico, porque la otra semana nos vamos a París. A la hora de competir, el 70% es la parte mental. Por eso es que se mira en muchos deportes que hay sorpresas, que pierde el favorito porque es el tema mental, sin quitarle mérito al contrincante. Lo mental es lo que afecta. Eso no se puede entrenar como tal, porque las emociones van a venir, van a ser un día antes del evento o minutos antes del partido. Y esas emociones son negativas. Pensar mucho en un partido o en una competencia desgasta la mente. Entonces, cuando hay que competir, ya no van con ganas de jugar, sino porque hay que jugar. Pro Examer, video y fotografía profesional. Con 40 años de experiencia. Comunícate al 5414-7998.